Yo soy Santana Martínez y estoy compartiendo con ustedes Info Deportivas por Teleuniverso Canal 29 en este viernes 28 de junio 2019. Hoy continúa el baloncesto del Distrito Nacional. Ya la abadina está anunciando la venta de abonos para las semifinales y finales. Hoy se jugará una doble cartelera. Ya está terminando la vuelta regular. Las cosas están definidas en el grupo A, donde ya dos equipos avanzaron a esas semifinales. En el Virgilio Travieso Soto, el Mauricio Báez, que ya clasificó con 6 y 2, y el San Lázaro, con 4 victorias y 4 derrotas. A cada equipo le faltan 2 juegos. El San Carlos está eliminado con 1 y 7, y los Prados también están eliminados con 2 y 6. Entonces, estará jugando la escuadra de Villajuana. Está al frente 1-0 en la serie particular frente al equipo del Jovo Bonito. Este triunfo ocurrió el martes 11 de junio, 93 a 87, con un choque pendiente para el domingo a las 7 de la noche, que establecería en caso de un empate entre ellos, 2 para este, y en el que San Lázaro debe ganar por 7 puntos. La noche de hoy la abren los clubes Mauricio Báez contra los Prados, a las 7 de la noche. Mauricio Báez contra los Prados a las 7 y a las 9 de la noche, San Lázaro frente al San Carlos. Son los dos partidos de la jornada de hoy en el Travieso Soto, televisión por Telemicro Canal 15. Ya Fernando Teruel, el presidente de la Asociación de Baloncetos del Distrito Nacional Abadina, informó que están vendiendo al público los abonos correspondientes a las rondas semifinal y final. Ya en San Francisco de Macorís también juramentaron el comité organizador para el torneo franco-macorizano, que según me informa a nuestro colaborador y colega Tony García, allá en San Francisco van a jugar los partidos en el techado del San Martín de Porres y los mocanos se preparan para su torneo el próximo día 12 de julio. En Las Romanas se está jugando baloncesto superior. Hay que agilizar, hay que apresurar estos torneos, porque por ahí viene un compromiso de la selección dominicana de baloncesto en el Mundial de China. Y hay que avanzar con estos torneos provinciales. Tengo entendido que el torneo de la LNB comenzará en septiembre. O sea que una parte del baloncesto de la LNB va a coincidir con las primeras semanas del béisbol otoño invernal dominicano que arranca el 12 de octubre. ¡Gracias!